Buenas tardes, como cada martes a las 7 de p.m. hora Ciudad de México, hoy en Cuéntale tu historia a Pamela Ibarra de Manteles Largos estará la verdadera reina de la invitadera y vas a ver por qué te lo digo. Quédate. Te quedaste con la curiosidad, ¿verdad? Quédate. En unos minutos vamos a arrancar y te vas a quedar como yo. Ahora sí que llena de este fuego, de esta sonrisota, porque vas a ver que nuestra invitada de hoy, eso, es fuego, es sonrisota, todas las pistas de baile las pone a revolucionar. ¿Qué te digo? Es puro amor, es puro fuego, es pura pasión. Quédate. Vamos a empezar en unos minutos. Siempre es 7 p.m. en punto. Hora Ciudad de México. Comparte. Comparte, comparte. Me dicen que también lo comparta en los tips del top, así que va a estar en Facebook Pamela Invitadera y va a estar en los tips del top, ¿ok? Es que no sabes. Ahorita es lo de hoy. Estamos camino al 55 aniversario y en este camino al 55 aniversario vamos a ir a Estocolmo y vamos a estar en Estocolmo por compartir. Exactamente, por la invitadera, por el mayor reclutamiento. Entonces, no te lo quedes, comparte. ¿Cómo es que ella con más de 20 años en Oriflame se mantiene tan vigente como una nueva, como una nueva reclutada, invitada? Tú dirás, ¿qué hace? ¿Cómo le hace? Ay, Loretito ya está en la sala. Faltan cuatro minutos para empezar. Tienes tiempo. Loretito ya está en la sala, pero tú no te lo quedes. Tú ponle compartir si estás en Facebook. Etiqueta amigos, porque muchas veces dices, cuando era nueva, pues yo invitaba porque pues mi lista de contacto la tenía virgen, pero ahorita ya se me acabaron. Dime si no te ha pasado. Es que ya no sé a quién invitar. A ver, Loreto, Loreto Cara tiene más de 20 años y ella si quisiera pudiera jubilarse, pero no, no lo ha hecho. Y no solamente no lo ha hecho, o sea, qué manera de estar vigente. Escúchala. Esa sonrisota de Loreto. Vas a, con eso vas a decir ya sé, porque una sonrisota, una calidez. Recuerdo a Loreto en tantos viajes. Ahorita se me viene a la mente en Panamá. Ay, no inventes. Yo nomás veía a Loreto como bailaba y bailaba y bailaba y bailaba. Es que de verdad, esta pasión por la vida. Los jardines que comparten su Facebook. Búscala, Loreto Jara. Es que ella ama la vida. Dice, cuando voy a visitar a mi mamá. Además, es una delicia escucharla. Es una delicia escucharla. Ya no te voy a decir más. Espero que estés compartiendo. No te vas a arrepentir de estarlo compartiendo. Vas a decir, qué bueno que le dije a todos. Qué bueno. Ya está en tips del top. Ya está en Pamela Invitadera. Aquí ya se están conectando. Perfecto. Vamos a empezar tan puntuales como siempre. Faltan dos minutos. Dos minutos para empezar. Y a mí siempre me gusta conectarme antes porque veo así que la gente ya está etiquetando. Y veo así que la gente ya está compartiendo. Compártelo en tu perfil, en tus grupos de Facebook que tienes. Alondra Jacome, buenas tardes. Tania Oriflame Cubita. Saludos desde Chile. Saludos, Tania, hasta Chile. Aris Martínez, Esquivel Arturo. Buenas tardes a todos. Y bueno, cuando es ya hora de platicar, hay que ponernos cremita universal, ¿verdad? Y traigo la cremita universal del aniversario, ¿te fijaste? Todo, todo ya va camino al aniversario. Cada vez que tú quieras sentir tus labios humectados, hidratados, con nutrición, lo mejor. La cremita universal con la firma de la familia Apionic. ¿Cuál es la crema universal que te gusta más? La de vainilla. ¿Cuál es la preferida tuya? Porque ya han salido muchas. La de menta, la de durazno. ¿Cuál es la que prefieres? A ver, escríbeme en Facebook. Contéstame cuál es tu preferida. A ver, oigan, ya son las 7. Y yo aquí, Loreto, por favor, abre cámara, abre micrófono. ¡Ay, bella! Me siento en Chile. ¡Chichichi! ¡La, la, la, la! ¡Chile! ¡Loreto Jara en la sala! ¡Loreto! ¡Hola! ¿Cómo estás, Famelita querida? Muchísimas gracias por esta invitación más grande. ¡Qué honor! ¡Qué honor, Famelia Ibarra! Linda, que nos conocemos hace tantos años. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha bien? Se escucha excelente. Te ves lindísima. Tú siempre con tus arcillos, con tus aretes. Tú siempre coordinando. Mira, ves a Loreto. Así la vas a ver siempre. Arregladísima, bien cookies. Coordina sus accesorios. Fuimos a comer. ¿Te acuerdas? A un lugar en Santiago. ¿Cómo nos reíamos? Era Teresa Cifuentes. Yo era nueva, Loreto. Y con puras maestras. Estabas tú. ¿Te acuerdas? ¿Quiénes eran? Tú en ese tiempo viniste. Eras Zafiro en ese tiempo cuando viniste a Chile. Recién, el título recién adquirido en ese tiempo, imagínate uno cuántos años atrás, ya eras grande. Nosotros quedamos fascinados con tu exposición. Y fuimos a cobrar un delicioso restaurante. Yo digo delicioso el restaurante porque la comida maravillosa ahí en el Alta Las Condes, un lugar espectacular. Familita, ¿cuánta agua ha pasado debajo de ese puente, no? Y tú, ¿dónde estás? Entre las grandes líderes topísimas hoy. Pero mira quién habla. Yo, ¿sabes? Te estaba presentando antes de que te conectaras como la verdadera reina de la invitadera. Loreto, es que quiero compartirles una foto. Espérenme. ¿Me das permiso de compartir la foto que me pusiste? Pero por supuesto. Es que Loreto me comparte esta foto, amigos, que van a ver. Miren, ella ganó el mayor galardón de reclutamiento en todo su país. Escúchame bien. En todo Chile. Estoy abriéndoles mi WhatsApp. A todo esto, buenas noches a todos los que me están escuchando. O buenas tardes en algunos países. O no. Parece que ya es buenas noches también, ¿no? ¿Cierto, Pamelita? O buenas tardes en México. Son las 7, claro. Y aquí en tu casa es como las 6 allá, ¿o no? Más o menos. Aquí ya es de noche, pero feliz. Yo soy una ave nocturna, así que para mí la noche es parte de mi tiempo. Así que feliz aquí con ustedes compartiendo. Y si puedo aportar con un granito de arena, te juro que es un gran honor para mí, Pamelita, estar con todos ustedes. Ahorita en un ratito le vuelvo a intentar la foto, pero esa tarde, ese reconocimiento, Loreto, fue ganadora mayor reclutamiento en todo Chile. Y no fue porque reclutó a... A ver, vamos a ver, no digas, Loreto, no vayas a decir. ¿Cuántos reclutados crees que Loreto logró para ganarse el mayor reclutamiento en todo su país? A ver, díganme en Facebook, no vayas a decir, Loreto. A ver quién se acerca, a ver quién se acerca. Los que están en Zoom, me pueden decir en el chat. Los que están en Facebook, díganmelo. A ver, vamos a ver quién se acerca más. La ganadora podrá hacerle a Loreto dos preguntas. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver quién se acerca. Fíjate, en todo su país ganó el galardón del mayor reclutamiento. Y en un rato más les presento la foto. Está ella con un vestido precioso azul, parece una manta, una tela muy bonita. Y está levantando una antorcha, mayor reclutamiento. Una copa, una copa. Una copa, una copa. Vamos a ver cuántos reclutados logró Loreto Jara para el mayor reclutamiento. 50 personas, dice Marta Hernández. No digas, Loreto. 50. Eri dice 50. No se están acercando, ¿eh? No se están acercando. Lo siento, están lejanos. Todavía falta. ¿Quién más? ¿Quién más? Una salvedad. Fueron 50 reclutados directos bajo mi código de socia. No en red. Bajo mi código de socia directo, ¿ya? Ok, ok. Se llama el club de reclutadores, se llama. Ok. Fueron en un lapso de tiempo cortito, ¿ya? ¿En cuánto tiempo? Como tres catálogos, más o menos. Tres o cuatro catálogos. Tres catálogos. En tres o cuatro catálogos. Ok. Pues aquí en el Zoom parece que tenemos a la ganadora, ¿eh? Azul, Karina, dice más de 100. Acá en el Facebook dijeron 50, 50. Luego Verónica Díaz, 200. Estela Pérez Queña, 200. Pero aquí hay, Jazmín Figueroa dijo 155 y Norma dijo 155. ¡Jazmín y Norma, ustedes pueden preguntarle eso! ¡155 personas! A ver, explícanos a detalle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Las bases cómo eran? ¿Cómo? ¿Qué te decían? ¿En cuánto? O sea, ¿cómo? Todo, todo. ¿Qué te decían? Espérate, mi amor, no sé si tú quieres que me presente porque hay mucha gente que nos conoce. Sí. Sí. Perdona. ¿Qué te decían? ¿Quién es Loreto Jara? ¿Te fijas tú? Yo sé que tú con el entusiasmo tan linda me conoces, nos conocemos hace mucho tiempo, pero hay gente de aquí yo creo que no me ha visto nunca tampoco. ¿Te fijas? Entonces, bueno, mi nombre es Loreto Jara Delgado. Llevo benditos 28 años en esta maravillosa empresa Oriflame. 28 años que me han hecho un suspiro. Estoy apasionada de Oriflame desde el primer día hasta hoy. Es un amor eterno. La verdad es que ha sido sinónimo de felicidad Oriflame para mí. Porque desde el primer día me di cuenta que esto iba en serio. En mi país yo soy matrona de profesión. Allá en México yo creo que es obstetra, pero aquí en Chile le dicen matrona, ¿ya? Y es una carrera relacionada con el área de la mujer. Embarazo, parto, puerperio. Y me fascinaba. Yo alcancé a ejercer 13 años antes de que una amiga mía me presentara esta bendita empresa. Entonces, en un comienzo yo lo tomé como todo el mundo en forma errónea por la parte de la venta. Y como yo no había siquiera vendido un alfiler, la rechacé. Le decía, no, 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 no es para mí vender. Y ella, sabiamente, durante nueve meses tuvo la paciencia de decirme, Loreto, esto es para ti, porque puedes hacer el negocio. Bueno, para resumir el cuento, me encontré con una topísima líder en Oriflame, que está dentro de los Top 15 María Elena Torres, que es la patrocinadora de mi amiga. Y ella, en unos minutos, me explicó lo que era Oriflame. Y cuando me habló de viajes, imagínense, le estoy hablando hace 28 años atrás, Oriflame estaba, había estado ya hacía cuatro años en Chile, recién. O sea, poquito. Entonces, era muy nuevo todo. Y ya estaban hablando de viajes. O sea, Oriflame cumplía 25 años en el mundo, ¿ya? Y ella se había ganado un crucero al Caribe. En esa época, imagínense, al estilo Oriflame. Y ella me dijo, María Elena, me gané un viaje, bellíscame, estoy soñando todavía, no puedo creer que me haya ganado ese viaje, cumpliendo ciertas condiciones. Y yo, en ese momento, de los nueve meses que me había demorado al decirle que sea mi amiga, a María Elena le dije, en diez minutos, sí, yo quiero, porque mi sueño es viajar, soy fanática de viajar. Y realmente he cumplido mis sueños con crece, porque durante estos 28 años ya llevo 53 viajes ganados, a todo lujo, tanto en viajes nacionales como internacionales, a todo lujo, para que tú sepas, Pamelita, porque de un comienzo empecé a ganarme los viajes con club de líderes, que le llaman ahora. Y yo dije, oh no, antes de cumplir un año, me gané el primer viaje, el primer club de líderes nacional de lujo. Y yo dije, Dios mío, al estilo Oriflame. Y así ha sido hasta el momento. A ti te consta, Pamelita, yo creo que mucha gente que está escuchándome también. Y uno se hace adicta, uno se vuelve adicta a los viajes. Bueno, con el paso de los años y con el paso del tiempo, cambió mi motivación. De pasar a ser fanática de los viajes, mi mayor motivación fue después ayudar a mucha gente, apoyar a tantas personas para que vivan esta maravilla. Por supuesto que antes de cumplir un año, me retiré de mi profesión y fue la mejor decisión de mi vida. Bendito Dios, la mejor decisión de mi vida. Y uno sé qué habría sido si hubiese seguido mi profesión, que es muy linda, pero muy sacrificada. No hay libertad mucho de movimiento. Y ahora que tengo 63 años, que soy una jubilada jubilosa con un tremendo sueldo, el ingreso residual, que sembré durante años, que sigo sembrando, pero ya tengo asegurado mi futuro hasta cuando ya me vaya de este mundo y más encima se lo voy a heredar a mis hijos. Y es una red tan profunda, tan profunda, tengo una red tan profunda, que mi sueldo es muy alto. En comparación al título que tengo en este momento, mi sueldo es muy alto, es como el triple, por la profundidad y por la siembra que hice. Yo siempre me preocupo de eso. Y bueno, en este momento estoy, no a una edad, que podría decir que soy jubilada jubilosa, pero no pienso jubilar todavía porque tengo energía como una mujer de 20 años aún, y para mí que ella me conoce. Tengo mucho para dar, y la verdad que sigo muy vigente, y en este momento estoy disfrutando muchísimo las metas de corto y mediano plazo. Igual estoy formando más a largo plazo, que son las metas del plan del éxito, pero estoy disfrutando las de corto plazo y mediano plazo, que son los programas de reclutamiento, que es lo que tú te referías, Pamelita, a mediano plazo, que son los viajes, que no me gusta perderme ninguno porque ya te dije que uno se hace adicta, pero lo mejor de todo es que estoy invitando a personas que en su tiempo, en su momento, no pensaron que era para ellos el negocio, se arrepienten un poco, colegas míos, porque dicen, claro, la jubilación de mi profesión no es miserable, pero no es tan buena, en comparación con los ingresos que tengo yo ahora, y ni hablar el sueldo, entonces yo digo a la gente joven, tomen la decisión ahora ya, porque van a sembrar y van a formar un tremendo negocio. Estoy felizmente casada con mi maridito, ya llevamos 34 años de casados, tengo dos hijos, una hija de 31 años que vive en Berlín, y otro hijo de 27 años, que nació cuando yo estaba en Oriflame, y era tan fanática que lo único que me pedían que le pusiera era Oriflamecito, Oriflame. No se llama Alex, porque era tan fanática, el día de hoy yo respiro, y todo con Oriflame. Mi primer pensamiento en la mañana es Oriflame, y el último cuando me acuesto es Oriflame, y esa pasión me ha ayudado a estar muy vigente hasta el día de hoy, y seguir aportando con mi granito de arena a quien quiera escucharme. Ese es un resumen un poquitito, traté, Pamelita, de sintetizar un poco mi historia, pero te juro que podía estar hablando hasta mañana. Así que linda. Loreto, es que yo te conocí en, bueno, tengo un recuerdo muy presente en el Museo Baza, en Estocolmo, en Suecia, ahí conocí esa chispala. No, 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 es que miren, no puedo decirlo en Facebook, y porque no sabemos si hay menores de edad, pero... No, 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 eso para nosotros. Se queda en nosotros, pero no saben la risa, las carcajadas, y yo ahí puedo decirles que conocí a la Loreto, amiga, la Loreto, carismática, la Loreto, chispa, la Loreto, hijo, la viva, la juventud, como dijo ella, a los 20 años se me hace mayor, creo que de 15 años. O sea, una chava, una así, una vida, una adolescente, que se quiere comer el mundo. O sea, en Baza, en el museo, pues tú veías las esculturas, y qué será, y qué habrá pasado. Y en eso, así en un tris, me cuenta la historia a Loreto, al estilo Loreto. Luego, en Petit Comité, a cada una puedo platicarles, porque aquí en redes sociales no, pero no saben cómo me reí. Y con eso, yo puedo decirles, ahí está el éxito. O sea, la reina, la invitadera, la verdadera, Loreto Jara, es porque está vigente en su vida. Está vigente en su vida. O sea, no es, no es los años cronológicos, biológicos. Ponle vida a tus años. ¿Cuántas veces no hay un chavo de 15, 17, que dices, ¡Ay, corazón! ¿Quién quisiera tus años tan joven que estás? ¡Despierta, levántate, salte! No, pues, Loreto, Loreto da clases de vida, que es vivir. Y para los que se van conectando, les estaba diciendo, ella ganó, ya creo que ya tengo la imagen, ella ganó el primer lugar en todo su país, el galardón de reclutamiento. ¡Ay, que es esa copa maravillosa! Fíjense, Club de Reclutadores logró reclutar a 155 personas, pero ahora sí, a detalle, ¿qué había que hacer? ¿Cómo lo lograste? Ya, mi preciosa vida, te cuento. Una de las cosas que a mí me encanta contar es la historia de esa foto un poquito, ¿ya? Fíjate que eso fue en un evento tipo Taemon, ¿ya? Que tuvimos aquí en Chile, y una de las invitadas fue Priscila Rojo. Y yo no conocía a Priscila, ni ella tampoco a mí, y nos sentamos al ladito, nos tocó sentarnos al lado. Porque como yo iba a ser premiada, estaba en primera fila, y ella era una de las invitadas que iba a exponer, ¿ya? Entonces, me acuerdo que cuando me llamaron al escenario, yo subo, y por supuesto, con todos los saludos de mi testimonio, y veo que Priscila, con esa gran iniciativa que tiene, tomó mi celular, y me tomó esa bendita foto, y otra foto más, que me quedó para la posteridad, que con esa foto, te lo juro, me siento premiada, y yo la amé, la amé, dije, con razón, una líder con esa iniciativa, porque hasta el momento nadie había hecho nunca de tomar mi celular y tomarme fotos. Y eso que todo el mundo sabe que yo soy fanática de las fotos, porque tengo miles y miles y miles de los viajes, y te digo, ¿ya? Y esa foto fue histórica, y quedó para siempre grabada, porque fue un momento, en realidad, increíble, porque hasta el momento no se ha vuelto a dar otro club igual que ese. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que nos pusieron metas, ¿ya? En un determinado tiempo, una determinada cantidad de tiempo, para ser reclutados, pero directos. No en red, directos. Y la verdad que yo durante varios años me he mantenido dentro de los top 15, ¿ya? Nacional, aquí en Chile. Y la verdad es que la gente de los top 15, los líderes grandes de los top 15, no reclutan mucho directo, porque en realidad, es otro, el trabajo que nosotros hacemos como líderes más grandes. Nos preocupamos más de apoyar a nuestra gente, que nuestra gente reclute. Pero yo dije, voy a tomarlo como un desafío personal, me voy a dar este gusto, como cuando recién estoy empezando, para recordar mis primeros tiempos. Y yo dije, a ver, ¿qué pasa? Y la verdad, que en ese momento, cuando me entregaron la copa, todavía no había terminado toda la calificación, y yo ya llevaba 50 reclutados en ese momento, 50 reclutados, y sobre todo me dieron la copa, porque fue en una época de verano, en que todo el mundo está de vacaciones, en febrero. Aquí en Chile, en febrero, no sé qué momento están en vacaciones allá. Entonces fue una cosa, una locura, que yo en pleno verano, cuando todo el mundo dice que no pueden hacer mucho trabajo, que todo el mundo está de vacaciones, yo me di el lujo de hacer esa cantidad de reclutados. Y después completé los 100 y tantos reclutados más. Pero fue una cosa increíble. Y la verdad, ¿qué se me dio? Yo misma, hasta el día de hoy me sorprendo, porque mis reclutamientos fueron inmediatos casi, no fue de que yo pasara catálogo, mirar pruebas, era prospectar y reclutar, prospectar y reclutar. ¿Pero qué decías? ¿Qué es prospectar para ti? ¿Qué decías? Y mucho se me dio por teléfono, increíble, ni siquiera presencial, mucho por teléfono. Yo les voy a explicar cómo fue. La verdad fue una cosa increíble. Pero ¿saben qué? Hay algo, es mágico, o no sé si porque no tiene una explicación. Cuando uno se pone una meta en la cabeza, a mí me ha pasado muchas veces en estos 28 años, te lo digo, y sucede. Cuando uno se pone una cantidad de números, porque yo me puse unos números en mi cabeza, ¿ya? Con respecto a los reclutados. Y actúa, y se va dando esta energía, porque es como un círculo virtuoso. Uno comienza, y hay algo que te empuja, te empuja, y no paras, y no paras, y te va saliendo como fluido. Bueno, ¿qué pasó? Que comencé a llamar por teléfono y empecé a hablar, en ese tiempo hablaba de los productos Novage. Fíjense, en ese tiempo, como no estábamos en pandemia, porque ya se fue, fue hace como unos, unos cuantos añitos atrás. No, no tanto tampoco, pero estábamos lejos de la pandemia. Yo daba más, debe ser como cuatro años. ¿Ah? Como unos cuatro años atrás. Sí, más o menos. Sí, estábamos, sí, más o menos. Yo daba mucho énfasis a Novage, e incluso, yo daba muchos cursos de Novage, a mi gente, las enseñaba, porque yo tengo unos masajes especiales, ¿ah? No se los enseño a todo el mundo, pero, porque se sale un poquito de las reglas que toda la gente conoce, entonces yo preferí guardármelo para mí y compartirlo con ciertos grupos de personas, ¿ya? Y lo único que yo sí puedo darles, mira, si yo me pongo de cerca, tengo una cara así como de una mujer madura, pero no tengo arrugas, fíjate bien. No es porque yo me pongo, me hago esos masajes con Novage, ¿ya? Porque yo, en mí misma, lo fui experimentando. Entonces, en ese tiempo, empecé a hablar de Novage. Y cuando llamaba a las personas, por supuesto, después les voy a decir a qué personas abordaba, pero lo primero que les decía, les hablaba de cómo estaban, primero, yo siempre abordo a las personas en su parte personal, ¿ah? Por si acaso, yo nunca me tiro de cabeza, por decirlo así, en el negocio, o hablar de Oriflame inmediatamente, sino que me doy un poquito el tiempo de conocerlos, ¿ya? Y de hablarles de la persona que me los contactó cuando son referidos, ¿ya? Y después, cuando ya hay un poquito más de confianza, una cercanía, ahí empiezo a hablar de Oriflame, del producto. No lo hago jamás en frío, nunca. Nunca he hecho una prospección en frío. No, porque, bueno. Cuando dices en frío, cuando dices, Loreto, en frío, es de entrada no hablar de Oriflame, sino de entrada romper el hielo, hacer amigos. Exacto. Exacto. Bueno, en un comienzo, perdón, al decir nunca fui muy radical, no, en un comienzo sí cometí ese error de abordar a las personas hablando directamente de Oriflame y como ametralladora, hablándole todas las bondades, todas las bondades, y las personas estaban en otra. Entonces, fui aprendiendo con los años cómo abordar a la gente y cómo me fue resultando para reclutar. Hasta el día de hoy yo recluto mucha gente, mucha, y mi conversión es muy alta. Incorporación, reclutamiento, es bastante alta, ¿ya? Pero por eso mismo. O sea, por cada invitado se convierte en reclutado, no se queda solo un inscrito. Ok. Exacto. Cuando son míos directos y generalmente son todos reclutados, ¿ya? Primero, yo les explicaba en ese tiempo de Noveche, un poquito, les decía las bondades, y además yo sé que esto es un poco subjetivo, pero él hablaba con tanta pasión, con tan convencida, porque eso sí que cuando uno va a reclutar o va a invitar a alguien tiene que conocer muy bien de lo que está hablando. No hay, como decimos aquí en Chile, chamuyá, no sé cómo le dicen allá en México, pero es como hablar sin sentido, como decir cosas que no son ciertas, ¿ya? Porque se nota. Entonces, uno tiene que hablar con base, que conoce los productos, conoce el sistema para poder hablar con pasión y sobre todo probar los productos, conocerlos, ¿ya? Bueno, como yo había probado los productos Noveche y todo, yo hablaba con toda propiedad y era muy creíble. Entonces yo les decía, mira, si tú puedes invertir en esto, sería estupendo porque los vas a probar y te vas a acordar de mí, tienen confianza. Yo les daba confianza y así comenzaba. Y las personas que no tenían dinero en ese momento, yo me enfocaba en el consumidor. En ese momento yo me enfoqué mucho en los socios consumidores. Hasta el día de hoy me gusta mucho el socio emprendedor consumidor. También tengo bastantes hombres. ¿Por qué? Porque de ahí me han salido buenos líderes. Fíjate que, más que del vendedor, porque el vendedor cuando le gusta mucho vender, le cuesta formar la red, porque le encanta vender, de recibir ingresos más inmediatos. Entonces esto de recibir ingresos más a largo plazo como que a ellos no les entusiasma mucho. En cambio, los consumidores sí a la larga se empiezan a entusiasmar con el negocio. Fíjate. Así que, mis grandes líderes, la mayoría vienen de consumidores para que sepa familia. ¿Ya? Entonces, yo me enfocaba en las consumidores y para que consumieran. Por supuesto, que se me fue dando, se me fue dando, por decirlo así de alguna manera. y terminaban reclutándose. ¿Y qué les decía yo? Cada set que compren, yo les voy a regalar un masaje, un spa facial con mis manitos para que prueben los productos y vean el efecto. No te digo desfilé por cuánta casa, por cuánto lugar había, pero sirvió porque desde ahí tengo consumidores muy fieles de Novage y que después en la pandemia los pasé a wellness. Porque la pandemia me cambié más a wellness. ¿Ya? obviamente por el asunto de la salud. ¿Ya? Pero lo importante es que también me tuve que interiorizar un poco de lo que son los productos wellness sin ser experta, pero lo suficiente también para abordar en forma más segura con los productos wellness. Y bueno, tú sabes, Pamela, que como estamos en el reto wellness hemos aprendido mucho más todavía con el doctor Palafox. Entonces, con toda propiedad uno traspasa la información y la gente, te digo yo, por hacia distancia recluto mucha gente. ¿Ya? Y con los productos wellness también. ¿Qué? ¿Cuál es mi fuente de, digamos, de prospectos? Primero, mi lista de contactos, justo lo que tú estabas hablando de antes. Yo tengo mi lista de contactos hasta el día de hoy, desde hace 28 años, Pamela. Desde hace 28 años mi lista de contactos se lo voy renovando y de esa lista voy sacando muchos referidos. Si la persona no está en el momento para ingresar Oriflame, pido referidos. Tengo una manera de pedir los referidos que me parece que no se pueden negar mucho y me dan números y me dan contactos. ¿Ya? Y lo otro que hago es que cuando hay personas que se han ido de mi red por ese motivo, porque tuvieron un problema personal o porque ya no les entusiasmaba tanto la empresa, pero yo no los borro totalmente del mapa, por decirlo así, los anoto en mi lista de contactos. Y cada cierto tiempo les voy hablando y te digo que tres de mis líderes fuertes que tengo en mi red que son bien fuertes, por título, etcétera, han sido como su tercer regreso, su tercer o cuarto regreso Oriflame. ¿Te fijas? Entonces uno nunca tiene que perder ese contacto cuando una persona uno ve que es valiosa y que puede ser una líder. ¿Ya? Porque hay que antes de que sigas a la lista de contactos. Antes de que sigas. Sí. Me dijiste, tengo una manera, tengo una manera y te reíste de pedir referidos. ¡Ay, ¿cuál es? Me acuerdo que una vez se la traspasé, se la mostré hace mucho tiempo a Estercita Pulgarín. Incluso le grabó o ella su reunión era más bien por audio, ¿ya? Cuando justamente después de este premio que tuve yo por el club de reclutadores, ella me invitó a una reunión con su gente y quedó grabado el audio, ¿ya? Bueno, una de las formas que yo por supuesto abordo es cuando llamo a una persona conocida y le digo, le hablo de Oriflame o por supuesto que la parte personal primero, uno nunca deja de lado eso y hablo de Oriflame y me dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es que en este momento no tengo tiempo o estoy en otra, tengo un problema familiar, etcétera, salud. Entonces yo les digo, a ver, pero ¿a quién quieres tú? ¿a quién tú estimas muchísimo y que sabes que está pasando un mal momento económico y necesitas hacer ingresos muy rápido? Porque aquí en Oriflame tú tienes ingresos inmediatos a mediano plazo y a largo plazo. Pero si tú quieres mucho a alguien, esa persona va a estar eternamente agradecida de que tú la hayas contactado conmigo. Eso no es lo primero. Entonces me dicen, sí, pero es que tú no juzgues, no prejuzgues. Deja que esa persona decida. Que a mí me digan que no, no hay ningún problema. Estoy acostumbrada a los no. Me dije yo, a mí no hay ningún problema, pero te aseguro que esa persona te va a llamar de vuelta para darte las gracias. Bueno, y así es una de las maneras de abordar a la persona que estoy pidiendo el referido. cuando me acerco al referido y que no me conoce, bueno, una de las cosas que hago, por supuesto, de nuevo, es preguntarle cómo está, su familia, etc. Hay maneras de llegar, no les voy a decir exactamente cómo, porque cada cual sabe cómo abordar a las personas y depende de uno. Te fijas, es muy subjetivo eso. Pero lo importante es que hay que abordar a la gente primero por ese lado para que ellos también sientan una cercanía que en el fondo ellos te interesan como personas y que es real, ¿eh? Obviamente, en este negocio uno se tiene que interesar por el ser humano, como persona, sus inquietudes, no presentarles el negocio porque ellos, capaz que ni les interese en ese momento. Pero si uno empieza a interesarse y a preguntarles cómo están, se empiezan a abrir. Bueno, y una de las cosas que le digo, oye, en realidad, a ver, por ejemplo, Pamela, tienes que quererte mucho a ti, porque la verdad es que ella se acordó de ti cuando yo le pregunté si era alguien que necesitaba dinero o cambiar su vida, etcétera, etcétera, porque se acordó de ti, te tiene que tener mucho aprecio y la verdad es que tú deberías intentarlo para que ella vea que sí tuvo, fue muy atinada y muy acertada en acordarse de ti y así empezó. ¿Te fijas? Y la persona cuando yo la llevo al lado afectivo, fíjate que se va dando. No me preguntes cómo va, Amelita, pero hay que producir esa unión, ese enlace de la persona que dio el contacto y del referido, tiene que haber un eslabón. No decir solamente, oye, fíjate que esta persona me habló de ti y a lo mejor que te puede interesar y, ¿me entiendes? No, tiene que haber eso de que, de verdad, si me dio su nombre es porque siento un afecto real. Lo importante, ¿por qué yo hago eso? Porque la persona que me acepta la conversación tiene que sentir que lo que les estoy presentando es lo mejor que le puede pasar en la vida. En ese momento, aunque después ella vea que no era exactamente así o que ella no era para Oriflame, pero uno tiene que presentarlo como que lo mejor que le va a pasar en la vida, o sea, que le está pasando de que yo me contacte para darle una oportunidad excepcional. Ahora que depende de ella, por supuesto, cómo lo va a continuar y con la guía nuestra. Pero, en el fondo, es un poco eso. ¿Te fijas, Famelita? No sé si ya lo han puesto en práctica, pero a mí me ha resultado espectacular, inclusive, como te digo, por teléfono, a la distancia. Bueno, generalmente esas personas cuando tienen un poder adquisitivo o no están pasando muchos aprietos económicos, yo los insto a que consuman el producto. Pero si están pasando un aprieto económico, obviamente que les digo ¿quieres una ganancia inmediata? Les digo vendan. Ahí van a obtener una ganancia inmediata y lo que les entre les va a servir en este momento y les empiezo a hablar después del negocio para que obtengan ingresos más altos. ¿Te fijas tú? Pero normalmente yo los abordo mucho como consumidores y también les digo que lo mejor que les puede pasar es que lleguen estos productos de calidad a su puerta, por decirlo así, y con un precio preferencial y productos de lujo. No voy a hablar aquí todo lo que yo hablo y todo lo que yo les digo porque si no me alargo mucho, pero para que te hagan una idea, yo dejo los productos y la empresa por allá arriba, enaltecida, por allá arriba. Yo, a mí toda la gente que me conoce soy Loreto Jara y Oriflame. No soy Loreto Jara y Oriflame. Loreto Jara y Oriflame. Te digo, en las reuniones donde yo voy de amistad de quien sea, de Loreto Jara y Oriflame. Oriflame. ¿Se fijan? No es la empresa que vende productos por catálogo, no, es la doña empresa, un monstruo de empresa porque yo me he preocupado durante todos estos años a colocarla en el lugar que corresponde porque eso es Oriflame, de verdad, y no vamos a quedar para nada grande, que nos quede grande la palabra, así que es un monstruo gigante de empresa maravillosa y tú sabes eso, Pamela. Uno tiene que hablar con toda propiedad y sentirse orgulloso desde un comienzo de esta magnífica empresa. Entonces, una de las cosas que para mí ha sido como bastante exitoso es como yo presento Oriflame, donde yo voy, mis compañeras de gimnasio, donde yo voy, lo presento como lo que es, realmente grandioso. ¿Me fijan? Loreto, aquí hay una pregunta, dice, dice, Loreto, dice Dana Paulina, ¿llevas a las personas a la ROR grupal o haces ROR uno a uno con las 156 personas? ¿Cómo le haces? Bueno, en ese momento fue una reunión, fue una ROR casi uno a uno porque yo hablé con cada uno por teléfono. En el momento en que tú hablas a las personas le estás haciendo un ARRO, ¿ya? Una reunión de oportunidad no es solo esa que presentan en el mismo, digamos, las herramientas de Oriflame o los cursos que conocemos todos. Una reunión de oportunidad es el hecho de que tú estás presentando la empresa a tu manera, a tu modo, no tiene por qué ser exactamente al del lado o al del otro líder o lo que da exactamente Oriflame. No, a tu manera, pero exponiendo y mostrándole un buen camino de lo que podrían llegar a ganar y lo que podrían también obtener como los productos. ¿Cómo les puede beneficiar los productos? Ya sea de Novech, Wellness y toda la gama de productos que tenemos para el cuidado personal. ¿Se fijan? Lo importante es eso. Entonces, mis reuniones de oportunidad en el fondo eran uno a uno porque esos llamados fueron de esas 155 personas fueron uno a uno. Por eso es que logré que se reclutaran en forma inmediata. ¿Ya? No fue una reunión grupal, no fue una reunión así por Zoom o que me haya juntado en una sala porque en ese tiempo todavía podíamos hablar presencial. No. Si yo quería obtener resultados más inmediatos y seguros, tenía que ser uno a uno. Así que fue uno a uno. Me di el trabajo de uno a uno. ¿Ya? Por eso es que cuando uno tiene resultados tan altos es porque ha habido un trabajo potente, fuerte detrás. A nadie le caen las cosas del cielo. ¿Ya? Lo importante es que siempre detrás de un resultado grande hay un buen trabajo detrás. Un trabajo concienzudo, planificado. Ahí me planifiqué. Planifiqué cuánta gente iba a llamar diariamente, a cuántas personas iba a abordar y me ponía metas muy altas yo diarias, por si acaso. Que cuando a mí se me pone una meta en la cabeza soy tremenda, Pamela. A mí se me pone algo en la cabeza y lo consigo a como dé lugar. ¿Ya? Me cueste lo que me cueste. entonces me puse esa meta alta y la logré pero porque es un trabajo muy concienzudo y planificado y varias de esas personas por supuesto que están y consumiendo hay algunos vendedores y salieron tres líderes de ahí. ¿Se fijan? De eso se trata. Porque obviamente que de todos esos reclutados no todos van a ser líderes. ¿No creen que el negocio se va a disparar así tremendamente porque van a ser todos líderes? No. Acuérdense que el liderazgo no es para todas las personas. Hay que prepararse para eso. ¿Ya? Pero sí salieron muchos vendedores y bastante la mayoría consumidores que son fieles a la empresa leales. ¿Ya? Y lo más importante que hacen muchos puntos. Hacen muchos puntos en nuestro negocio. Por lo tanto eso conlleva a un buen ingreso que nos permite hacer las diferencias con nuestros líderes con nuestros 21%. Con nuestros oros nuestros zapiros etc. ¿Ya? Eso es súper importante. Los puntos. Acuérdense que los puntos en este negocio es fundamental. Es la base de todo. Sin puntos no hay negocio. Así que siempre hay que preocuparse de eso. Pero por supuesto para llegar a eso hay que preocuparse de las personas. Yo siempre digo no nos tenemos que olvidar que es un negocio de personas. y tiene que haber una parte afectiva y preocuparnos de que esta gente estos emprendedores o estos líderes para que sean firmes y fuertes a largo tiempo así como yo que duraba 28 años y no se desanimen la mitad a los 5 años a los 4 años 7 años a largo tiempo hay que prepararlos y hay que prepararse emocionalmente. Emocionalmente. para pasar por ejemplo situaciones como la pandemia que uno nunca la esperaba ¿se fijan? O cuando hay problemas económicos en un país cuando hay crisis en un país nosotros tenemos que ser fuertes los líderes tenemos que ser muy fuertes entonces tenemos que prepararnos mucho en eso y ahí donde yo si usted me pregunta Famelita ¿cuál es mi fuerte en cuanto al apoyo de mi gente? Es esa la parte emocional porque del plan del éxito de las reuniones de capacitación del salto del curso 1 o curso 2 de venta son mejores que yo pero de la parte emocional esta firmeza que yo he adquirido es porque la he ido desarrollando y me he dado cuenta que esa es la que te permite que la gente siga contigo durante años de años de años tengo gente que está conmigo desde los 28 años y es una gran cosa ¿te fijas? que no ha dado las desilusiones porque cuando hay hay un pequeño problema yo les afirmo inmediatamente la parte emocional y les digo ustedes quieren ser líderes de corto plazo o de largo plazo para que tengan una jubilación jubilosa como yo porque hay mucha gente antigua aquí en Oriflame que la verdad no están activos pero están recibiendo sus ingresos residuales de años porque sembraron en su momento y ahora se dieron el lujo de estar en su casita así bracitos cruzados que es lo que no me permito yo ni varios líderes que todavía estamos vigentes ¿te fijas? así que no sé yo a mí me encanta hablar Pamelita yo puedo hablar hasta mañana sin parar Loreto es que nos has dado nos estás dando muchas lecciones Loreto primero ¿cuántas veces no decimos es que mi red es de consumidores y nos estás diciendo da gracias porque de los consumidores salen los puntos de los consumidores sale la actividad de los consumidores sale la diferencia con tus líderes de los consumidores salen los líderes o sea eso que nos dijiste tiene tanta razón y luego también nos dijiste a ver a ver a ver ¿qué hago yo? platicar de Ori Flame no de Ori Flame de Ori Flame o sea nos has dicho y nos has subrayado cómo hay que enaltecer y poner en el lugar que se merece la marca sueca y nos has dicho bueno esa es mi reunión de oportunidad ¿mande? te voy a dar un pequeño tips para que la gente que está a tu alrededor considere la marca yo voy a un gimnasio en que la gente es de un poder de dispositivo bastante alto ¿ya? ¿y qué sucede? esa gente generalmente se preocupa de las marcas típicas del comercio tradicional de marcas con nombres rimbombantes así pero tremendos ¿ya? entonces ¿qué sucede? que cuando ellas ven o ellos productos que se venden por catálogo aunque sean maravillosos como es Ori Flame una empresa espectacular todos ya sabemos eso obviamente que ellos tienden como a decir no pero es de venta directa ¿me entiendes? entonces como yo soy muy orgullosa de mi Ori Flame yo no permito que nadie ataque a Ori Flame te lo digo a mí me atacan Ori Flame como lo quieren minimizar o mirar en menos es como que me atacan a un hijo así soy de fanática por si acaso soy tremenda tremenda ¿ya? entonces ¿qué sucede con esas personas cuando empiezan a decir no, oye Ori Flame es bueno qué sé yo y ponen dudas y hay una me acuerdo que usaba de estas marcas una muy muy así como reticente y me decía oye Ori Flame pero qué entonces yo la quedaba mirando y le decía sí, pero fíjate que tengo que decirte que Ori Flame no es para ti yo no te no te acercaría a la empresa no te acercaría a Ori Flame ni los productos no es para ti esta marca no es para ti y me quedaba mirando y me decía pero ¿por qué? porque tú eres marquera tú te preocupas de las marcas de esas conocidas y te echas de esas marcas que todo el mundo conoce en tu cara pero yo te veo la piel y tú te dejas guiar por la marca pero no por los resultados entonces tú crees que yo Ori Flame que es una marca de lujo no te digo los resultados se la voy a vender a una persona como tú que te preocupas de las marcas y no de los resultados no, no, no yo por lo menos de mí no yo no te voy a acceder a Ori Flame porque no es para cualquier persona se dan cuenta yo invierto la situación yo a la gente que me quiere comprar yo decido a quién se la vendo o a quién le acerto a la marca no yo ustedes ustedes creen que yo voy a andar diciéndole a alguien oye ¿te gustaría probar Ori Flame? ¿te gustaría probar la marca? ¡jamás! la gente se acerca a mí aunque suene un poquito soberbio aunque no es soberbio uno así coloca la marca en su lugar porque tenemos que sentirnos orgullosos y darle la categoría que corresponda y hacerlo un poquito inalcanzable sobre todo la gente que por ignorancia hablan así entonces en el gimnasio hay gente sí ya han logrado han logrado tener acceso a los productos pero ¿cómo lo hago yo? inscribí a la secretaria del gimnasio para que ella se los vendiera pero no yo o sea de alguna manera le acerqué la marca a las personas pero no a través mío porque yo le dije rotundamente que conmigo no ¿ya? pero no le cerré la puerta y se lo hice de forma indirecta a través de la secretaria del gimnasio ¿ya? pero yo no perdí el lugar de Ori Flame ni yo Ori Flame ni Loreto Jara acuérdate de ellos soy Loreto Jara y Ori Flame ¿ya? hay que tener orgullo y tener mucho amor propio con Ori Flame como que fueras como que fueras tú como que ¿me entiendes? es una cosa impresionante pero eso me ha dado muy buen resultado entonces de mis conocidos y cuando vamos tenemos una reunión de familiar o de amistades me empiezan a abordar Ori Flame porque quieren saber cómo me va porque saben todo lo bien que me va y el éxito y todo yo le digo si me tocas ese tema tú sabes que yo no paro de hablar hasta mañana así que te estás arriesgando le digo yo ¿te fijas? porque ellos saben que soy fanática pero así uno tiene que engrandecer esta marca y jamás hacer sentir a una persona como que te están haciendo un favor al comprarte un producto o un favor con querer conocer la marca y así como no tú tienes que hacerlo sentir como que el favor se lo estás dando tú y que es un privilegio que haya llegado a subir una marca como esta no sé si me entienden la idea Pamelita pero a mí me resulta claro claro que sí estamos bien claros que es la postura por supuesto dice aquí Rose la postura por supuesto claro que sí la postura tomas tu lugar y le das su lugar a Ori Flame y entonces haces que lo deseen exacto te haces deseable exacto justamente así es lo hago deseable y fíjate que incluso para cuando hay personas que están reticentes para incorporarse que se yo yo les digo no te preocupes la verdad es que no es tu momento a lo mejor más adelante y a lo mejor ni siquiera tú eres para Ori Flame la verdad es que tienes razón porque nosotros otra cosa yo soy un poquito exagerada pero me ha dado resultado nosotros estamos en el planeta Ori Flame porque para mí estamos en un planeta yo les puse que estamos en el planeta Ori Flame ¿ya? y cuando la gente se quiere interiorizar ¿por qué en el planeta de Ori Flame? porque yo les digo el nivel de liderazgo que hay en Ori Flame ya se la quisiera cualquier otra empresa cualquier otro lugar afuera de Ori Flame del planeta Ori Flame porque nosotros tenemos un liderazgo a prueba de cualquier circunstancia que suceda en la vida nosotros hemos aprendido a ser resilientes y muy fuertes y eso lo transmitimos y lo traspasamos para nuestra gente hacia abajo porque además nosotros trabajamos con la inestabilidad emocional de las personas que un día quieren que un día no quieren que un día se levantaron así digamos mal porque discutieron con el marido otro con la hija y Ori Flame lo dejan en un último lugar entonces nosotros los líderes tenemos que ser de acero y tenemos que ser impermeables a todos esos cambios emocionales de las personas ¿te das cuenta? nosotros siempre tenemos que estar bien no quiere decir que seamos super woman o super man porque todos tenemos problemas y dolores pero resulta que cuando tú te convences de eso la mente es tan poderosa Pamelita que tú logras dar vuelta a esas situaciones para favor no me preguntes como es mágico no tiene una explicación pero a mí me resulta con mi cabeza yo logro manejar muchas situaciones entonces las logro minimizar y logro traspasarle eso a la gente ¿ya? a mi gente entonces por eso les digo el planeta de Ori Flame porque los líderes tenemos que estar preparados para todo eso y la mayor prueba para nosotros aquí en Chile fue el estallido social que no sé si ustedes escucharon hablar que realmente aquí fue una cosa espantosa las protestas y todo todo el mundo andaba desanimado asustado ¿para qué después decir de la pandemia? y el mayor crecimiento que hubo en Chile fue durante la pandemia un crecimiento que tuvimos aquí en plena pandemia en Chile títulos y cualquier cantidad de gente buscando estos ingresos no fue impresionante pero por la actitud nuestra como líderes que nos subimos que supimos digamos sobreponernos a todo esto e inyectar esta energía y esta fuerza a nuestra gente ¿se dan cuenta? eso es la verdad Pamelita así que te digo que sirve mucho esto de hablar del planeta Oriflame y todo el mundo se siente curioso y quieren ingresar y trabajar como líderes y querer pertenecer al planeta Oriflame o sea yo quiero ese pasaporte yo quiero esa ciudadanía yo quiero estar en el planeta Oriflame yo quiero eso oye Loreto con razón has ganado primer lugar además o sea no solamente el ganador el galardón en su país sino en Reto Wellness Loreto logró el primer lugar el mayor número de invitados a hacer el Reto Wellness y luego repite la hazaña apenas en esta última generación y le digo Loreto ganaste el tercer lugar ella me recuerda a Pamelita he ganado el primero también no 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 ese ese fue se fijan como como camaleón como se ajusta al terreno se ajusta y se renueva y se reinventa y dice ok ahora todos buscamos bienestar lo tenemos ahora la salud es el nuevo patrimonio y aquí está para ti aquí está el nuevo patrimonio en el planeta Oriflame y empiezas por ti y empiezas a ser la ciudadana ejemplo del planeta Oriflame porque además Loreto empezaste a decirnos quiero compartirles miren cómo me quedaba esta polera creo que le llamas tú que es la polera la polera el camiseta para ustedes o remera no sé cómo le dicen donde dice Reto Wellness lo que me pasa a mí Pamelita que a mí cuando me gusta algo yo me fanatizo soy un poquito extremada te fanatizas ay Loreto ese es el secreto amigos fanatizarlos yo me enamoro me enamoro me enamoro a tal nivel a tal nivel yo me enamoro de las situaciones de los lugares de las personas me enamoro por eso tienes razón tú cuando dices soy muy apasionada y yo transmito eso en realidad porque me llego hasta el fanatismo pero de buena de buena forma porque aplico mi fanatismo de buena forma y claro y el último Reto Wellness en el penúltimo invité a 33 personas porque encuentro que el Reto Wellness es espectacular y la gente no se lo puede perder y por supuesto y mis resultados han sido espectaculares porque tú viste mi foto del antes y después con la misma camiseta del Reto Wellness y bajé muchos kilos adelgacé y por seguir todas esas benditas instrucciones del doctor Palafox y todo su tremendo equipo y bendita Mariela Lordui que me invitó te lo juro soy una eterna agradecida que me invitó tan linda ella y nunca se imaginó que yo me iba a enamorar tanto de esto y que ha sido demasiado bueno entonces así como me fanaticé con el Reto Wellness me he fanatizado con Oriflame me he fanatizado con todas las cosas que nos dan porque además me he visto empresa más preocupada de su gente que Oriflame nos ponen todo en bandeja nos dan todo imagínate que cuando nosotros comenzamos hace 28 años atrás no teníamos nada de lo que tienen ahora si la gente no crece ahora no sé en qué momento porque nosotros crecimos con un catálogo que duraba un año entero imagínate ahora dura 21 días para ustedes 30 días para nosotros en ese tiempo era un año la gente los clientes se conocían el catálogo de memoria porque yo no había mucho más que invitar te fijas ya o sea mucho más que mostrar porque era dura un año además que internet computador celular eso no existía y nosotros sacábamos el downline o sea nuestro reporte una vez a la semana trabajamos mucho a ciegas hacíamos filas y filas para hacer los pedidos manualmente con hojitas pagábamos en efectivo no sería increíble y así todos dieron títulos grandes ¿por qué? porque las personas yo sí creo que las personas cuando le presentan las cosas muy fáciles y muy caídas del cielo no la aprecian tanto hay que esforzarse más uno tiene que esforzarse en esto para tomarle más sabor ¿ya? y disfrutar el proceso disfrutar todo lo de oriflame antes de llegar a las grandes metas o antes de llegar a las metas aunque sea una meta chiquitita por ejemplo ahora que viene es que están estos viajes en el club de líderes no sé si ustedes tienen o no ustedes parece que tienen a Mazatlán ¿parece? sí Mazatlán acá en la Patagonia que son para las personas que ni siquiera necesitan estar en un nivel muy alto en el plan del éxito el 15% en Chile me imagino que allá ustedes también esa meta que es pequeñita para ganarse esos tremendos viajes igual hay que planificarse hay que capacitarse hay que invitar a la gente capacitar a la gente y disfrutar el proceso antes de llegar a la meta del viaje eso es muy importante obviamente que hay que ponerse con caballitos de carrera como me pongo yo así a la meta pero no quiere decir que no esté disfrutando el proceso conociendo a las personas que recluto que incorporo conociéndolas como personas que eso es fundamental si tú me preguntas con mi gente tenemos una relación bastante estrecha muy afectiva y eso es es clave la verdad es clave ay Loreto no sabes cómo te agradezco el que lo refuerces porque eso lo decimos se escucha pero el que lo diga ahora su tía Loreto Jara a ver si a la tía Loreto Jara le hacen caso su tía Loreto Jara les está diciendo hacer amigos escuchar a las personas a los seres humanos antes de echarte todo Oriflame es cómo estás cómo está tu vida exacto Loreto aquí en Facebook está diciendo una persona yo fui una de sus invitadas qué honor Tania Oriflame Cubita ay qué linda qué linda y aquí está preguntando en Zoom Diana dice cómo invitas Dana perdón cómo invitas al reto wellness mira fíjate que por eso te digo esto es muy subjetivo porque yo invito con mucho entusiasmo tú siempre me vas a ver que yo todo lo hago con mucho entusiasmo entonces eso produce una energía positiva que logras transmitir a las demás personas yo cuando invito al reto wellness lo invito también como lo mismo como cuando invito a Oriflame qué es lo mejor que te puede suceder en la vida porque es así por Dios que hemos aprendido te juro yo me siento que con el reto wellness he vuelto a la universidad y más aún mejor porque he aprendido cosas incluso me ha digamos recordado cosas que yo las tenía como dormidas en cuanto a conocimientos científicos y el doctor Palafox es un maestro para transmitir ese nivel de conocimiento y lo transmite a un nivel entendible para todo el mundo entonces para mí es estar en la universidad pero con la diferencia de que no pago para estar en esa tremenda universidad lo mismo que no pago en la universidad de la vida de Oriflame y aprendo muchísimo en ambos lugares en la universidad de la vida de Oriflame aprendo pero mucho de las otras personas y para qué decir la universidad que digo yo de el reto wellness en cuanto a la salud también y también como persona porque ellos también se preocupan mucho de la parte integral como ser humano y la verdad es que como invito con tanto entusiasmo logro traspasar y además que el ingreso al reto wellness es tan ínfimo es tan poquitito que hay veces que uno lo puede gastar en tonteras como decimos nosotros en lecero no bota el dinero en tantas leceras tonteras como no invertir un poquitito en esta maravilla para la salud así que les recomiendo a todas las personas que me están escuchando en la próxima en la próxima generación creo que va a haber una última generación ¿no es cierto? a final de este año famelita los invito sí vean de qué se trata al principio se van a sentir un poquito desorientados porque esto es todo por internet pero una vez que van a tomando vuelito van a aprender mucho y de verdad que hay resultados entonces yo le hablo así a la gente y me hacen caso y se van incorporando y están dispuestos a invertir esa pequeña cantidad porque un argumento que les doy ¿cuánto dinero botas en cosas que son perjudiciales para tu salud? como por ejemplo una comida chatarra XX invierte un poquito en lo otro que es bueno para tu salud y así voy hablando a la gente y se van incorporando se van incorporando ¿te fijas el reto huelmes? y la verdad es que si tú me preguntas si hay un premio pero yo no no lo hago por el premio en sí porque el premio lo pusieron hace poco pero yo estoy invitando desde antes ¿ya? el premio es por consiguiente pero te lo aseguro que si no existe el premio para mí es el mismo valor porque me siento como que estoy invitando a a Oriflame para mí el reto huelmes es como parte de Oriflame también ¿te fijas? entonces la pasión y el entusiasmo es la clave para mí justo eso la pasión y el entusiasmo es la clave con esto empezamos a cerrar porque aunque usted no lo crea ya logramos una hora una hora de aprendizaje una hora de estar como esponjas así mira en cada célula cada tejido aprendiendo 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 con Loreto Jara la reina de la invitadera Loreto de verdad que como quisiéramos poder estar ahí en tu casa en tu cocina nos sentimos tan cerca de ti porque nos conectas con esa sonrisota de oreja a oreja que tienes nos sentimos en ese planeta el mejor planeta Oriflame estamos en ese planeta montados estamos contigo y de verdad amigos Facebook tips del top que ahorita está Loreto Jaraí Pamela Invitadera estás ahí y en el Zoom acuérdense busquen a Loreto en Dubai tómense una foto con ella tómense un café ponte a platicar con ella vas a pasar un momento bomba a donde vayas a los viajes a Los Ángeles a San Francisco que son los próximos diamante y ejecutivo o sea a donde vayas busca a Loreto Jara acuérdate de mí 28 años toda una leyenda en Oriflame y más vigente que el que hoy acaba de recibir su número de socio más vigente y con una lista de contactos fresca viva trabaja con tus referidos conoce a la gente de corazón haz amigos haz vínculos y tú sea un roble emocionalmente para las personas sea un roble postura amigos postura decir es que a lo mejor tú no eres para Oriflame te entiendo pero luego reclutas a la secretaria del gimnasio y que ella que ella se encargue cuántas cosas Loreto Jara muchísimas gracias de verdad es un honor y vamos a estar vamos a estar en todos los viajes pegaditos bailando contigo bailar con Loreto es más verla bailar ya con eso bailaste el alma o sea Loreto le baila a la niña a los ojos le todo síguela en el Facebook seguir los jardines que comparte Loreto Jara esas bellezas esas flores todos los días algo nos quieres decir para cerrar y Famelita esa casa maravillosa que tú ves en Facebook con ese tremendo jardín maravilloso a propósito me pueden ubicar en Facebook como Loreto Jara Delgado yo feliz les acepto la amistad en Facebook esa casa es mía Famelita yo digo que es de mi mamá porque ella vive ahí pero esa casa es mía que la adquirí con mis ingresos de Oriflame si les dijera todo lo que ocupaba el dinero de Oriflame es impresionante todo lo que uno puede obtener con Oriflame es impresionante todos los sueños se cumplen casa dando las cosas materiales para que decir la parte ya calidad de vida en general los viajes mi marido todas las cantidades de viajes que me ha acompañado instrundome con mis hijos bueno si tú las has experimentado Famelita también pero para que vean aquí todos los sueños se cumplen yo he cumplido todos mis sueños y sigo cumpliendo sueños no crean que yo porque ya soy jubilada jubilosa activa no tengo sueños no sigo obteniendo muchos sueños propios y también preocupándome de los sueños de mi gente y qué rico nos vemos en Dubái mi Pamelita si Dios quiere yo estuve en Las Vegas ahora para que te digo eché la casa por la ventana en Las Vegas la discoteca adiós fue genial con los lolos de 20 con los jóvenes de 20 años bailando keep up te mueres fue maravillosa esa experiencia religiosa un viaje en helicóptero al Gran Cañón bueno ese es otro tema no pero no maravillosa así que ahí en Dubái vamos a disfrutar si Dios quiere Pamelita nos vamos a ver fue espectacular ya sabes ya sabes a quién buscar Loreto Jara y eso es vida si querías conocer el rostro de la vida hoy lo conociste Loreto Jara eso es vida gracias Bella gracias te queremos un abrazo y ha sido muy generosa gracias gracias por todo gracias por escucharme si puedo aportar con un granito de arena gracias por esta invitación Pamelita tú también vas a quedar comprometida con mi gente para una invitación porque tienes muchos seguidores en mi red y en Chile también así que te voy a invitar si me la aceptas fantástico gracias nuevamente por el honor que me han hecho y gracias a toda la gente que me escuchó eternas gracias nos vemos un abracito grande desde Chile con todo el cariño de mi abracito abracito y nos ponemos de acuerdo en el whatsapp en la agenda aquí te están diciendo muchas gracias que hermosa energía proyectan muchas gracias y acá en el facebook igual Silverio dice hola señora Loreto y Pamela buenas noches cordial saludo desde Cuernavaca Morelos es gusto escucharte excelente recomendación muchas gracias bendiciones Estela Peña gracias gracias fue un placer Mónica gracias Loreto y Pamela desde Chile y gracias dice Rose Pagasa gracias gracias pues con esto gracias nos despedimos y yo estoy con tu gente claro que sí me pueden invitar a las reuniones que quieran porque yo desfilo por todo es desfiliado por todos los países de Latinoamérica incluso Centroamérica con las reuniones con las reuniones de motivación más que nadie me experiencia ya si me quieren invitar no importa el nivel que tengan en la red porque me han invitado gente chiquitita se comunican conmigo por messenger ojo por ahí también yo recluto harto por messenger ya y así que me invitan yo feliz Pamelita si quieren otro tipo de reunión yo encantada de lo que se les ocurra muchas gracias nuevamente era lo último más secretos de Loreto disponible amiga compartida se da a los demás bondad eso es el éxito generosidad gracias Loreto te queremos buenas noches saludos a Chile chichi chile lele gracias